Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video voy a hacer la crítica reseña Opinión de Wonder Woman 1984. Esta película que trae nuevamente a la guerrera amazona, protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins. Así que vamos a hablar con spoilers, lo voy avisando, el que avisa no traiciona, así que si todavía no has visto Wonder Woman 1984, te recomiendo que salgas del video, vayas, la veas y vuelvas y me cuentes en los comentarios que te ha parecido, además de obviamente las cosas que voy a hablar en esta reseña. Así que vamos a empezar. He decidido hacer esta reseña de una manera un poquito diferente de como venía haciéndolas a este momento. Voy a hablar de lo bueno y lo malo de esta película y luego sacar una conclusión. Así que empecemos por lo bueno. Ya desde el comienzo esta película nos deja claro de qué se va a tratar. Comienza con los juegos de las amazonas en Temesquira con una Diana de pequeña que en voz se nos dice ojalá de chica hubiera aprendido la lección y nos muestran que Diana en una competencia para poder llegar al final como corresponde hace trampa, toma un camino corto y Antíope agarre y le dice no, no, Diana, esto no es así. Hacer trampa está mal porque llegar con un atajo siempre trae consecuencias que a uno no le van a ser bien, no le van a gustar y pueden llegar a ser catastróficas. Inmediatamente saltamos a la famosa escena del supermercado que por cierto tiene un olorcito muy fuerte, muy fuerte a Spider-Man de Sam Raimi de 2002 en donde vemos que Diana, una Diana que salva a una novia haciendo referencia a los cómics de los años 70, salve a una chica que corría por la calle también, vemos que se mete a un shopping a frustrar un asalto, sí, y vemos también que además lo hace de una manera en donde salva a una niña y le guiña un ojo como diciendo tranquila, no digas nada, que de repente no quiero que nadie sepa que estoy acá. Pero el guiño ese a la niña y demás suena muy a películas de los 80 por un lado, obviamente la película es de 1984, pero por otro lado nos está diciendo esta película está dirigida a niños, sí, la podés disfrutar adultos, pero los niños son el verdadero target audience de la película. Es una Diana que es muy Golden Age, que utiliza más que nada la tiara, que lo usa para romper cámaras y para alguna que otra cosa, y usa constantemente los puños y el látigo, no había escudo, no había espada, muy, muy, muy al estilo de la Golden Age. Y después hay cosas de la historia que hacen referencia a lo que fue George Pérez después de la crisis en Tierras Infinitas, algo de la primera parte de los años 2000, sí, así que realmente tiene muchísimas referencias a los cómics bastante interesantes. La química entre Gal Gadot y Kristen Wiig, que hace de Bárbara Minerva, que va a ser una de las antagonistas en un comienzo amiga de Diana, y luego va a ser, bueno, enemiga, va a ser Cheetah, realmente es impresionante, es buenísima. La forma en la que trajeron nuevamente a Chris Pine, haciendo que una especie de piedra de los deseos, que va a ser el gran MacGuffin de la película, realmente creo que funciona, funciona de verdad, diciendo que estamos viendo la película desde el punto de vista de Diana, realmente tiene sentido que veamos a Steve constantemente. Y luego Pedro Pascal brilla con Maxwell Lord de manera impresionante. Un Maxwell Lord que poco tiene de los cómics, sí, pero que realmente funciona muy bien. La película en sí tiene muchas cosas muy bonitas, tiene un mensaje muy lindo, y la verdad que, además, esta idea también que, por ejemplo, metieron de la época de Pérez, en donde las amazonas habían sido atacadas por el hombre y habían escapado, y una amazona, en este caso, esto ya no es de Pérez, ¿no? Una amazona le dieron todas las armaduras y se quedó a resistir por ahí, ¿no? Asteria se quedaba dando vueltas, que es la razón por la cual existe la armadura de Diana. De repente que sea Linda Carter, que es lo que nos vamos a entregar en la escena post-creditos, es otro gran homenaje, la verdad que es muy lindo. Así que, entre lo bueno que tiene, digamos que la historia en sí, siendo dirigida para chicos, pese a que parece una película de los años 90 o principios de los 2000, realmente es linda, tiene una moraleja bastante interesante, es una película con mucho corazón, con mucho amor, como decían Patty Jenkins y Gal Gadot, como cuando la iban promocionando. Lamentablemente, como decía Andrés Calamaro, no se puede vivir del amor y es momento de hablar de lo malo de la película. Ahora vamos a hablar de lo malo de la película, pero antes les voy a decir que se suscriban al canal si les gusta lo que ven y que me dejen en comentarios sus opiniones sobre tanto esto como lo que a ustedes les pareció cuando vieron la película. A ver, lo malo, la película realmente tiene cosas que están bien hechas, como por ejemplo cada elemento que se presenta o que se utiliza realmente o que toma un parte activo en la película se ha presentado con antelación, el único problema es que la mayoría de estos elementos no están bien explicados, las reglas en sí no están bien puestas y como todo es demasiado mágico, medio como que se agarraron de eso. El lazo de Diana de repente en esta película puede llegar a tomar dimensiones astronómicas, puede llegar a agarrar y tirar desde la calle hasta un avión que está pasando por el cielo y uno dice, ¿what? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó acá? Sí, los personajes creo que están bien presentados desde un comienzo con sus problemas y demás, de hecho cada personaje va a ir en busca de esta moraleja que hablaba en lo de la parte buena de la película, el tema está que en el segundo acto de la película, en el desarrollo, se pierde todo prácticamente, se vuelve una película con un ritmo extremadamente lento. Hay un momento donde Steve Trevor empieza a ver nuevamente al mundo, que Diana lo lleva por todos lados, que literalmente pusieron el boy que zapete de bodas de Fígaro de Mozart completo, se dieron el lujo de poner el área de ópera completa para mostrar que Steve Trevor está visitando todos los lugares de vuelta, o sea, ¿tanto tiempo en pantalla era necesario para eso? Sobró un poco y aparte a la gente le aburre la ópera, a mí particularmente no, pero a la gente le suele aburrir. Casi no hay acción en la película, además de que son muchísimas, pero muchísimas decenas de exposición con demasiado texto que buscaba justificar cosas que no tenían el más mínimo sentido. Nunca nos queda claro realmente de dónde sale el famoso MacGuffin, que es lo que da las propiedades mágicas que ayuda a todo. En un determinado momento uno no sabe bien realmente cuál es la historia de verdad, Bárbara Minerva se pierde completamente, por lo que el personaje, si bien con mucha química y todo con Diana y demás, se siente como que está innecesariamente en la película. Por cierto, debo decir que el diseño de Chita lo amé, lo amé muchísimo y bueno, hay un poquito de bajada por ahí, el hecho de que Bárbara empiece a resentirse realmente con el tema del borracho que la había atacado primero en el parque, habla de que a Chita la convirtió en mala del patriarcado. A Bárbara, a Bárbara, porque Chita se convierte en el final. El personaje de Pedro Pascal, sí, brilla solo, pero así mismo es una caricatura de hombre que la verdad es que es medio complicado. Luego está el tema de, por ejemplo, cómo Diana se pone su armadura. Ella, en el clímax de la película, va volando, descubre cómo volar solamente porque Steve Trevor le había hecho que él lo sentía bien, que él sentía que era como pararse y sostener el aire, algo que, bueno, es un concepto bastante abstracto, pero ella de golpe lo obtiene. La metáfora de cómo ella traspasa desde el umbral del dolor de que debes dejar a Steve y llegar a realmente autorealizarse o volverse ella misma de nuevo una para poder enfrentar al Lord es bastante rara y en ese viaje con vuelo hasta donde está Pedro Pascal, realmente el tema de que se ponga la armadura sin pasar siquiera por tu casa es medio complicado. Así que, la película realmente, como película, tiene sus fallos importantes. Así que, se cae bastante. El guión es bueno. Pero puede ser mejor. ¿A qué me refiero con esto? Que la historia es puro cómic. Está escrita por Patty Engins y Jeff Jones, que es un gran escritor de cómics, pero el único tema está en que está escrita tan a modo cómic que no funciona tan, tan, tan bien en la película. De ahí, varias cosillas que van sucediendo, como de repente eso de Diana con la armadura llegando, volando sin haberse la puesto de ningún lado. Inclusive, en algunos cómics se toman el trabajo de agarrer y decir bueno, pasé por casa y la agarré. Acá, ni eso. La verdad, complicada de tener. Al lado de todo esto, la dirección de Patty Engins, la verdad que hay veces que no se entiende bien qué es lo que quiere hacer. La escena en donde Diana salva a Bárbara del borracho es una escena que no se entiende nada de lo que pasa. Ok, nos está diciendo, Bárbara no puede ver realmente qué es lo que sucedió, pero la película nos la están contando desde el punto de vista de Diana. Asimismo, en la pelea final con Chita hay momentos realmente en la dirección que están raros, están raros. La película como adaptación de cómic realmente tiene cosas muy bien adaptadas que son muy lindas. Y la película como parte del contexto en el que se encuentra, que es todo este DCEU, que por más que quieran recortarlo, tienen que seguir algunas reglas. Por ejemplo, el hecho de que Diana no había sido vista desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Batman v Superman 2016, nos dice que, bueno, acá usaron una estrategia extremadamente barata como para generar esa idea. Por un lado, ella rompe todas las cámaras de televisión y por otro lado, el clímax de la película, que es que todo el mundo renuncia a sus deseos, con excepción de Bárbara Minerva, por cierto, hace que es como que una suerte del final de la primera película de Superman de Richard Donner, en donde él vuelve en el tiempo y salva a Lois al mismo tiempo que salvando todo, ¿no? Es como que todo de repente prácticamente no valió para nada. Los únicos dos personajes que terminan creciendo realmente son Maxwell Lord y Diana, y la película se sostiene solamente por esos lados. Así que realmente en sí, si yo le tengo que poner un puntaje a esta película, no puedo ponerle más de seis. Realmente. Me gustó mucho. A mí realmente me gustó. La pasé bien viéndola. Lamentablemente la experiencia cinematográfica no la pude hacer. En cuanto pueda hacerla, la voy a hacer. Pero realmente como película, pese a que tiene cosas de adaptación muy lindas, referencias a la Golden Age, homenajes a Linda Carter, que aparece siendo Asteria, sigue al final de la película en la escena post-creditos y demás, son muy bonitas. No cuadra cómo entra en el universo de películas de DC. Más de un seis no le puedo poner. Me ha gustado, pero si voy a ser sincero con todos ustedes, más que esa nota, realmente no le va. Yo puedo ponerme muy fanboy, pero no. No, no, no. Y miren que amo a Gal Gadot, y me encanta lo que hizo Patty Jenkins. Por cierto, la música de Hans Zimmer, que es Autoplagia con Batman v Superman, que pone el tema de Batman, el tan, 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 con una rítmica diferente, pero con la misma secuencia armónica. Cuando surgen las murallas en el Cairo, y luego a Beautiful Lie, el tema de Batman, del principio de Batman v Superman, en el momento de que Diana le dice la verdad al mundo. Está bien, pero el resto de la música de Hans Zimmer es impresionante. La fotografía de Matthew Jensen es increíble, es el mismo que hizo la fotografía de la primera película, pero en esta, bueno, los colores son hiper recontrasaturados, dando una sensación de película navideña, que bueno, al final terminó siendo, porque se estrenó para Navidad, un 25 de Diciembre. Así que, todas esas cositas hacen que llegue a un 6, para mí la película. Así que cuéntenme ustedes, acá en la caja de comentarios, qué les ha parecido, si les ha gustado o no les ha gustado, si la han visto en familia, si no la han visto en familia, cuéntenme todo, acá en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por mirar, espero que les haya gustado, voy a dejar por acá, las redes sociales del canal, si les gustó, suscríbanse, compártan el video, pónganle like, es muy importante, y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!